No, no, yo lo tengo muy claro, o sea, yo no me voy a ir, o gritáis más. ¿Cómo es? ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No saben más, no saben más! Todos queremos más, todos queremos más, y más, y más, y mucho más. Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más y mucho más, y mucho más Todos queremos más, todos queremos 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 más Vamos con otros de la compañía eléctrica El señor Gregorio Suárez Bueno, ya sabéis, liberando la banda Este es la famosa banda Y ahora llega un momento para mí súper especial Es decir, la siguiente canción, yo creo que la conocéis todos, o de vosotros, o de vuestros padres, se la quiero dedicar a un tío de puta madre que hace poco tiempo en la zona y que era mi amigo y una gran persona, el señor don Alfredo Suárez Amigo, un aplauso